Música Aquí se trae con el león Le habla Lo coge Me veía por donde va y lo tenía arriba Qué cara tiene Buenos días, mirad qué pelo Vamos a desayunar Bueno, pues yo he aprovechado bien la mañana Mirad, he preparado este cuadro para aquí, para el comedor Con esta foto He cambiado la foto de allí venía Que estaba la de la ecografía Y justo esta He cambiado La de los corazones También Y he hecho las láminas Que por cierto, no la enseñé, la voy a enseñar Que se la dieron a Nia Y yo lo que he hecho ha sido Mirad qué bonita Del ayuntamiento Y claro, si lo rellenas con boli, pues como queda feo Entonces lo he hecho en el ordenador Con la misma letra y todo Que la he tenido que descargar, la he buscado Y he hecho otra para Day Y así Pues luego la sacamos en la librería así de cartón Y se la ponemos en cuadro en su cuarto Y ahora está el papi con Nia Que está dormido A ver por allí con una frutita Y yo me voy a ordenar a editar un poco Y el robot es pirámide Así que A editar Arriba la cabecita, vamos 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 Nia Muy bien Venga, vamos Vamos Nia Vamos corazón No seas flojete Vamos arriba esa cabeza Vamos Vamos arriba, 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 arriba Muy bien, venga Vamos Venga Venga Vamos Vamos arriba Muy bien Genial Muy bien Venga Vamos Vamos Muy bien Te vas a salir de la colchoneta o qué Te vas a salir Te vas a salir de la colchoneta Te vas a salir de la colchoneta Te vas a salir de la colchoneta Vamos Vamos Te vas a salir de la colchoneta Míralo, míralo, que parece una serpientija Sí Sí Qué bien Qué bien Háblale, háblale Háblale, háblale A gusto Y nada Yo me he puesto ahí más ropa ¿Por qué? Me la he lavado Porque me la he lavado Y digo, mira, me la pongo otra vez Porque es que estoy súper a gusto Y súper fresquita Con esta ropa Así que nos vamos a ir a Granada A comer un helado Y a salir un poco Porque si está mejor en la calle Que dentro Dentro no se puede estar Bueno, pues nada Ya estamos en casa Yo ya tengo la cara lavada Chao Mis cosas y tal Qué bonito me la he lavado Con eso rosa que me compré En el Pepco Y va muy bien, la verdad No sé cómo voy a ir a ver Pero va muy bien Y nada Ya tengo a todos acostados Ni han comido Ni han dormido Solo de media de la mañana La verdad es que normalmente No salimos tan tarde ni nada Pero es que hacía Tanta gado Que la única hora de salir Era esta No me he encontrado A las chicas que estaban Conmigo el día del parto En la habitación Que tengo agua ahí Es que hay que ver Como los grandes y granas Que nos hayamos encontrado allí Que nosotros tenemos contacto Mediante WhatsApp Y nada No me voy a acostar Y que hace muchísimo Que no Hemos intentado dormir Con todo abierto Pero es imposible Así que nada Pues que Buenas noches Y nada Que mañana vamos a votar Así que tenemos que madrugarnos Tenemos que levantar A las 8 de la mañana Porque hemos quedado Con mis tíos Para ir a las 10 Así que Hasta mañana Buenas noches Buenos días Bueno nada Nos acabo de levantar Solo a las 8 de la mañana Y es que hoy Tenemos que ir a votar A las elecciones De Andalucía Y aquí tengo Lo que decía Tabi Que me ha dejado Un paquetillo Y le pregunta Que si es de AliExpress O de Amazon Pero hemos pensado Que es de AliExpress Con un poquito Y bueno Hasta ahí sí que he dormido Y hoy no me he levantado Con un poquito más de fresquito No sé si que eso Lo he hecho a la mañana Y por eso hace más fresquito Porque hace 20 grados Aunque bueno Ya me he peinado Me he lavado la cara Así que Me queda vestirme Pero no puedo coger ropa Porque está Nada ahí con el colchón Aquí tengo a mi marinerio Que ya va por abajo Del colchón Sí, sí, sí Así que bueno Pues nada Aquí Uy, se me ha vuelto Con los brazos pendientes Que vamos a empezar a desayunar Y a movernos Que a las 10 Hemos quedado con mis tíos Ahí abajo Para ir a botar ¿La botar? ¿La botar? ¿Qué es donde? ¿Qué es donde está la tienda? ¿No? No, no, no ¿Qué es? A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya me ha salido Un manito de la gata? ¿La gata? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la gata? 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 ¿No? ¿Qué es la gata? ¿Cómo estás? ¿Estás nueva? Sí, ya no, nadie ¿Qué es la gata? ¿Qué es la gata? ¿Qué es la gata? Bueno, pues nada Nosotros ya hemos votado Yo es que como bien Nadie me graba Pues claro Parece que no voto Pero sí He votado He votado la primera Además Y luego yo lo he grabado Un poquito A ellos Y nada Vamos allá Pensaba que íbamos a salir, pero dice David que necesitamos agua y leche, así que vamos a ver si compramos un poquito de agua y leche, que mañana viene la compra de Carrefour, pero no tenemos nada de agua y que a mí me cuesta la vida tomarme las pastillas con el agua del grifo. Así que no estoy esperando lo que ha ido por la llave del coche, pero tarda la misma vida. Estos son inventos de mi tía para que no le entre calor en el comedor. Bueno, en este clip os estoy contando que hemos decidido ir a la playa, lo que pasa que no se escucha nada porque hay mucho ruido por detrás, pero que hacía mucho aire y que habíamos ido porque estaba nublado para cada día a veces se le quitaba un poquito la mucosidad del nariz, pero hacía mucho viento así que nos fuimos a comer y ahora después de comer iremos a ver qué tal está la playa y si nos podemos quedar un ratito. Y mientras pues hemos ido al burger a comer algo porque es lo único que había abierto cerca. un asalto, un asalto. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Venga, ponle otra toalla! ¡Ivana! ¡Ivana! ¡Fresquito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fresquito! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué estás viendo tú? ¡La playa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¿Están las playas aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No venía aquí! ¡Pero bueno! ¡Hay olillas! ¡Ay! ¡Nadie bañándose! ¡Nada! ¡A la orilla! ¡Qué felicitas! ¡La playa! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nada! 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 ¡Nada ¡Suscríbete! 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 Venga, píjame Así no se peina Así no que es que me lo enrede Así no que me lo enrede Para abajo Como lo estabas haciendo Los dos dormilones Los dos dormilones A las diez y media Cuidado, ¿eh? Un besito Un besito Ya está comido el pie Ay, que se lo come A su hermano Ay, que cara Pone Que no te veo ¿Qué le haces? ¿Qué te hacen hermanitos? Hola, que casa Que mami ¿Quiere dormir? No Delipsy ya he dormido mucho Addy A ver, porque este niño Me toseitó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Guapo Guapo ¿Mi niño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién has visto a su papi? ¡Ay! ¿Has visto a su papi? Mira papi ¿Te persigue? ¡Te como a picharra! ¡Uy! ¡Está de puchero! ¿Sabes más? Para que lo coja ¡Y quién sabe mucho! ¡Y quién sabe mucho! ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace puchero a su papá? ¿Para que lo coja? ¿Qué te como? ¿Qué te como? ¿Qué te como? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a matar a patar! ¡Me va a matar a patar! ¡Ay! ¡Qué te como! ¡Esta cara divina! Buenos días Desde el baño Bueno, ya buenas tardes Y es que He grabado Pero Ni siquiera os he enseñado mi careto Pues aquí lo tenéis Bueno, esta mañana nos fuimos Dejemos la lavadora puesta Fuimos al mercadilla A por fruta Hemos comprado poquilla cosa Porque hoy sí vine a comprar el carrejo Un mango Eh, sandía Y zaredas Y sí, el frigo está pelado Pero es que viene hoy la compra Y voy a hacer la comida ¿Dónde están los pinchis? Ah, la has sacado tú ya los pinchitos, ¿no? Vale Pinchitos y cuscús Y... Es que, bueno, habéis quedado en casa mi madre Mientras nosotros íbamos a... A esto No sé nada A comprar Al mercadillo A ver, es que Mira, caí que a ver un padre en la cama y la plancha ¿Quiere? ¿Qué? ¿Quiere? Yo sí Vale Lo vamos ahí afuera, en el patio Vale Tengo que echar el cuscú Puesto un kilo Se he echado en este En este Bueno Y eso que se ha quedado ahí con mi madre Y... Que nosotros me voy a albergar Pero hay palos Pero es que de hierro nos va... Nos va a arañar eso Pero en una bolsa En el cuartillo Había de madera Es que los de hierro no pueden arañar la plancha Total Que hemos ido a mercadillo O por la fruta nos hemos recalcado a llamar el bonobús Para que mañana vaya al médico Pero al final La vamos a llevar a nosotros Porque es medicina interna Y preferís con ella Y... Para ver qué le dicen y tal Vamos Y nada, ya hemos venido a la casa No hemos dado una ducha a todos Porque me han estado hoy Con la cara insoportable Y eso que han bajado La temperatura Ya ve si me cabe en el chip Y esta va hoy Si me cabe Insoportable Entonces nos hemos dado una ducha ahí en el patio Todo Y ya estamos fresquitos Os recomiendo un montón Estos gotes Porque es que se conserva súper bien Y además para echarlo Viene súper bien Y este grande Pues utilizaré para Harina O para otra cosa Ya veré Y nada Voy a ir partiendo Los pinchitos Que David quiere que le hagamos la plancha El trabajo A ver Nada más que le da el trabajo El trabajo El trabajo El otro día Os conté Que mi tía Ni va a venir durante un tiempo Porque en su trabajo Ya andaba varios positivos Bueno Pues ya sigue siendo negativo Pero Mi tío Y mi prima Son positivos No habíamos librado Pero Al final Ha llegado Entonces claro Pues no están viniendo Porque aunque mi tía es negativo Pero Prefieren no venir Para no exponernos a nosotros Y Nosotros no nos hemos vuelto a repetir nada Porque yo la verdad No tengo fiebre Solo tengo dolor de garganta Pero Pues como todos los años Con la faringitis Y nada Mi tío se acaba de 0 y 1 Y hace ya 3 días Me dio positivo Y sigue siendo positivo Y bueno Él pues Hoy se ha puesto un poquito de ronco Solo le dolía la garganta Luego empezó con una decimilla de fiebre Esta mañana le dolió un poquito el pecho Bueno Debe decir Que Todos tenemos las 3 vacunas Menos mi prima Que tiene sodos Pensábamos que ni íbamos a liberar Pero es que yo Pienso que al final Irremediablemente Lo vamos a coger todo Que si no lo cogemos Pues mejor La tocaba el Y fijaros que Él No sale Si va a desayunar Si lleva su botecillo Golejía Para desinfectar la cuchara El vaso Es decir Que él era uno de los obsesionados Con todo esto Pues es posible Que haya sido mi prima Porque ellos dos Están en la oficina Juntos Bueno En la oficina Ahí en la casa Están teletrabajando Y están juntos Sin mascarilla Ahí en la oficina Entonces Es posible Que haya sido eso Pero bueno Eso Da igual Las cosas Que no se pongan mal Y lo pasen Con un resfriado Y ya está Y pues mi abuela Pues se ha ido A casa de su pareja Unos días Mientras Ellos dan negativo Hasta que ellos den negativo Porque mi prima No vive Con ellos En su piso Pero Claro Viene aquí A trabajar Entonces Y mi tío Y tal Pues ha preferido Que mi abuela Se vaya Que mi abuela Sigue dando negativo También Así que Ahora ahí Ya está Bastante mejor Ya no tiene fiebre Ya se le queda Un poquito de moco Y Nian No ha llegado A tener fiebre Y tiene moquita Y Vamos a ver Si comemos Y a las 6 De 6 a 8 Debe venir La compra de carrefón Ahora ese Nian Nos deja Y la grabamos Y ya estoy terminando De cortar los pinchititos El papi lo ha dado Porque quiere Que lo hagamos A la plancha Esto que yo La salte Lo hago prácticamente A la plancha David Porque Lo que tú quieras Es que ahora Metes todo esto En palo También Bueno Ya lo he ido Otro día Compramos Mira Ahí me ha entrado El cocú Lo he metido En ese pereño Pues ya está Porque es verdad Pues sácame la sartén Así que nada Lo vamos a hacer La sartén Así que bueno A ver si hacemos La comida Y Comemos Bueno Pues ya están Las comiditas Pinchitos y cuscús Que rico Bueno Nos acabamos Adelante de la siesta Lo que podemos llamar La no siesta Porque Llevamos Andole vuelto El tiempo Que creemos Que Nian Tiene Reflujo Porque Sentimos que Algo se le sube Para arriba Está echando últimamente Mucho mal Pone cara Le da angustia Así que Un pollocita Mañana para la pediatra Otra vez La pediatra No va a mandar A la cuca Pero es que La pediatra parece Que le habla Y que no te oye Y aquí está La bolilla La bolilla Antes echaba Pero es que ahora Es que echa Un montón No vomita Como Adai Por ejemplo Vomitaba Pero echa Mucho Te ha puesto Tu pa El pañal Toma Capillo Si Vamos a merendar Que viene Y cuando se que Viene Carrefo Bueno Nada Vamos a guardar La compra Que la acabamos De grabar Pues la cúrcuma No nos la han cobrado Ah No la has dicho Es que yo compré El cibre Y me han echado Cúrcuma Pero es que el cibre También me lo han echado Yo le he hecho La balala De la palaza Venga Dame más Te aburre Yo le he hecho La balala Yo le he hecho La balala Mirate La balala Calabaza No la balala Venga A ver Hay que meter Ah Así es la de la Y hay chuca Toma Toma Come 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 Toma 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 no 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 como lo llama y 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